Las casas, el tiempo y el espacio. El cielo para un determinado momento de tiempo no cambia a un observador en la tierra, sea donde esté, pero cambian las casas en la tierra si cambian el tiempo o cambia el lugar o cambian ambos. Carta natal de Lionel Messi, el famoso futbolista argentino nacido en Rosario, Argentina, él tiene de ascendente en 2, Géminis 54, el medio cielo en 13 y Pisces 47. Ahora para el mismo momento de tiempo 24, 6, 1987 a las 5, 55 en Nueva York nace otro niño y lo llamé Lionel. Este otro niño tendrá el ascendente 24 Géminis y el medio cielo en 29 Acuario. Algunos planetas cambiaron de casa por ejemplo la luna de Messi estaba en la casa 1 y en la segunda carta se desplazó a la casa 12 Neptuno que estaba en la casa 8 en la primera carta, ahora está en la casa 7, la luna continúa en el mismo lugar del cielo 11, Géminis 41, Marte continúa en 22 y Cáncer 06 y así con todos los demás planetas. Ahora observé una tercera carta, se trata de un niño nacido en Madrid aproximadamente un año después del nacimiento de Messi y lo llamé Lionel Madrid. Como se puede observar cambió todo a SMC casas y planetas en el cielo. Conclusión, en el mismo momento de tiempo los planetas no cambian posición para un observador en la tierra desde donde él observe el cielo, cambian los ángulos y casas. Para un mismo lugar en la tierra, los planetas cambian casi siempre. De lugar para un observador que mire el cielo en momentos de tiempo distintos, cambian los ángulos y las casas. Para lugares y tiempos distintos, la estructura de la carta es única. Para posiciones planetarias, ángulos y casas. Entendió ahora por qué somos únicos e irrepetibles.